El último nivel, Nandos, el maestro de las melodías, BBC, el atrevido, pescado, récord, melodía, récord, presenta, Gaby, el creativo, Omar, el control, DJ, security, y yo, el león. Le damos gracia a Dios por hacer este proyecto posible y a los artistas que lucharon con nosotros para llegar al último nivel. ¡Gracias! 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 Nandos, el maestro de las melodías, BBC, el último nivel.